Habitantes de comunidades de la sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero, bloquearon por más 5 horas la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo en demanda de obras sociales. El bloqueo de la vía que conecta a los balnearios de Ciguatanejo y Acapulco comenzó después de las 9 de la mañana de este martes en el punto conocido como Irigariega, en el municipio de Atoyac de Álvarez. El bloqueo generó filas de vehículos de más de 3 kilómetros. Después de las 2 de la tarde los manifestantes se retiraron luego de que autoridades locales prometieran realizar obras en las comunidades. También puedes leer, manifestantes se retiran la carretera México-Cuernavaca, bloqueo duró 3 horas con información de Isaac Flores Pineda Maap.